Hola, buenas noches. Nos encontramos nuevamente en el Instituto Carvenz con un técnico en automotriz. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Armando Bautista Cabrera. ¿Qué puesto ocupa usted? Soy el... Ahorita actualmente soy el presidente de la asociación de talleres automotrices de acá del estado de Oaxaca. ¿Ya cuántos años lleva trabajando con el Instituto Carvenz? Aproximadamente seis años. ¿Usted recomendaría nuestro instituto? Claro que sí, 100%. Es una institución a la hora de... Hemos encontrado lo que buscamos los mecánicos, los técnicos. Hemos encontrado mucha experiencia por parte del director, de las personas que laboran acá. Y pues la verdad sí, sí tienen un buen nivel académico y práctico acá para las personas de los vehículos. Ok. ¿Usted ya también anteriormente había venido a dar conferencias en el Instituto? He venido a recibir capacitación más que nada. Ah, ok. Está bien. Pues muchas gracias. ¡Gracias!